Buenas noches, nos da gusto saludarles en este martes 3 de julio de 2018. Esto es Hechos Emisión Estelar, les saluda Manuel Burgos y a continuación nuestros titulares. Fue un acto de vandalismo que prácticamente hizo colapsar la tubería. Colonias del área metropolitana de San Salvador seguirán sin servicio de agua potable. Le contamos cómo avanza la reparación del sistema de abastecimiento, que según anda fue dañado por desconocidos, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de la República. Aunque la difusión roja contra el expresidente Funes ya está en trámite, será el gobierno de Nicaragua quien tendrá la última palabra sobre el futuro del exmandatario y varios miembros de su familia. De esto habló hoy el ministro de Justicia y Seguridad. Rodeado de cuestionamientos, concluyó el proceso de entrevistas a aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora el trabajo queda en manos de los diputados, que deberán elegir nuevos funcionarios en menos de 15 días. El gobierno tiene su mirada puesta en la zona oriental del país, la cual busca convertir en una zona económica especial. Conozca más del proyecto presentado hoy ante la Asamblea Legislativa. En notas internacionales en Sudamérica, otro expresidente latinoamericano es reclamado por la justicia. La Interpol ha ordenado la captura de Rafael Correa, radicado en Bélgica. Comenzamos con el detalle de las informaciones. Los efectos del corte prolongado del suministro de agua potable ya lo recienten habitantes de populosas colonias del Gran San Salvador. Uno de nuestros equipos verificó la situación y comenzamos con este informe. La reserva de agua en muchas viviendas de mexicanos, uno de los sectores afectados, está agotada o al mínimo. El vital líquido se escasea y aumenta la preocupación, especialmente de las encargadas del hogar. Nos hace falta el agua. Yo tengo un poquito todavía. ¿De reserva ahí? De reserva ahí, para el baño. Pero para bañar de a... ¿Para hacer todo el oficio? El oficio no, no, no alcanza. Porque no habíamos ni que hacer. Por ejemplo, ella estaba ya mandando a 915 para ver si nos mandan una pipa, pero no contestan. ¿Qué le dicen nada? De una vez me manda que no me puedan atender. Entonces, lo que le estaba diciendo a ella es que pidiéramos una pipa, pero comprada, ¿verdad? Pues hasta el momento no tenemos proyectado nada, porque como no sabíamos que hasta el viernes la iban a echar. Bueno, al menos por mí y mi persona no sabía yo. Cuando hay niños y personas enfermas que atender, la preocupación es mayor, al no disponer del agua. Tenemos un problema de cuidar de un enfermo y es lo que me abaste a mí, porque ella va al baño cada rato y no tengo nada de agua, pues. ¿Y también en los lugares donde hay niños? Donde hay niños se les complica. Yo tengo tres niños aquí, ya van a ir del colegio también y ellos quieren ir al baño cada rato, ya ves. Vaya. ¡Muede! En otras comunidades hacen lo posible por abastecerse del agua, aunque sea con pequeños depósitos. Este pozo de anda suministra para apalear la emergencia. Tenemos el derecho de venir a traer, aunque esté complicado y que vamos a hacer. ¿Hasta cuándo no tiene agua en su casa? Desde que la jodan a fregar el volar. ¿Cuándo? Tengo tres días. Sí, por supuesto, tenemos problemas y tenemos que suplirnos del vital líquido. Habitantes esperan que los camiones cisternas de anda les lleven el agua, pero se las ofrecen 24 horas después de recibida la solicitud. Otras hacen cuentas de servicios privados. Algunos con la esperanza que llueva o esperar a que se normalice el suministro. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y continuamos con este tema. Durante toda la semana, habitantes de la zona norte de San Salvador no van a tener servicio de agua potable. Así lo confirmó o lo confirmaron las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, quienes verificaron daños y hablaron de las acciones que van a tomar. En las últimas horas, habitantes de Ayutuxtepeque, Mexicanos, Miralvalle, Colonia Miramonte, Escalón, San Benito, Campestre, San Mateo, Boulevard de los Próceres, Santa Tecla, Calle al Puerto de la Libertad, Zaragoza, San José Villanueva, Centro de Gobierno y otras zonas aledañas no tienen servicio de agua potable. Se trata de un 25% de la población que reside en el área metropolitana, es decir, más de un millón de personas. Fue un acto de vandalismo que prácticamente hizo colapsar la tubería. Por aquí pasa aproximadamente 127.000 metros cúbicos diarios. Se trata de esta tubería de 48 pulgadas, ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Anejapa. El daño reportado es tal que habrá que sustituir gran parte de la estructura y reconstruir el puente que la sostiene. Estaríamos entonces trabajando en el desmontaje, en la reparación y en la nueva estructura metálica. Después de que habilitemos el servicio, vamos a tardar un poco en recibir el agua, porque aquí no es como la energía eléctrica, aquí al terminar la reparación, el agua recorre aproximadamente 40 kilómetros. La reparación llevará 72 horas. Sin embargo, para que el servicio llegue a todos los hogares afectados, tardará unos días más. Normalizado todo al final del día viernes o durante la mañana del sábado. Eso si no hay algún inconveniente. Por eso le aclaramos, tenemos un plan contingencial de suministros. Hemos priorizado áreas como son los centros de salud, hospitales, centros educativos. El costo de la reparación es alto, aunque no se ha definido. Se explicó que las piezas robadas no se encuentran en el mercado, sino que deben elaborarse. Las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, ya acudieron a la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil para pedir que se investiguen los hechos, ya que no es la primera vez que esto ocurre. Se han dado tres incidentes más en el año, aunque no de tal magnitud. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Y precisamente sobre este último punto que abordaba Crisia Recinos, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que trabajan con ANDA para determinar quién o quiénes dañaron la tubería de agua que tiene sin el servicio a más de un millón de habitantes del Gran San Salvador. El ministro Ramírez Landaverde calificó esos hechos como actos de sabotaje. Las investigaciones van a determinar con qué fin se dañó la estructura. El ministro señaló además que la policía dará seguridad a los trabajadores que restauran el servicio. Y también le comentamos que la falta del servicio de agua ya está afectando las labores educativas en algunos centros. Precisamente de eso nos habla Kelly Ábrego. A esta hora, Kelly, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Así es, justamente me encuentro con el presidente de colegios privados para conocer cuáles son las medidas que como asociación estarán tomando al respecto y que por supuesto no afecte a los estudiantes. Presidente, quisiéramos conocer qué es lo que ustedes han contemplado y si de alguna manera se ha pensado en la suspensión de clases o cuáles serían las medidas específicas que ustedes están tomando con este desabastecimiento de agua. Nosotros como colegios privados hemos dado lineamientos claros a nuestros colegios que hagan uso de las medidas preventivas que hemos tenido porque el agua nunca ha sido un abastecimiento normal en nuestros colegios. Siempre tenemos problemas con que cae el agua cada dos días o cae cada tres días o no cae toda la semana. Entonces ya hemos tenido las líneas para poder trabajar con cisternas, por ejemplo. Ya tenemos tanques captadores de agua y pues estamos llevando también algunos suministros de agua potable comprados a la empresa privada, ¿verdad? Y también hay que recordar que los colegios privados por medio del Ministerio de Salud tienen una exigencia de tener agua para poder abastecer las necesidades primordiales. Tal vez no para ser tomada, ¿verdad? Porque pues ni los padres de familia quieren que los hijos tomen agua del agua que es supuestamente potable, de anda, ¿verdad? Se usa pues el agua que se vende en botellas, se vende en bolsa y pues esa es la que se utiliza para tomar y para lo que son pues las necesidades principales del mantenimiento de las instalaciones pues para eso se está comprando agua de la empresa privada y se está utilizando las cisternas que tenemos de siempre. No estamos pensando en ningún momento en suspender clases, estamos pensando en responder siempre a las necesidades del programa de trabajo que tenemos para todo el año. ¿Están implementando ustedes un tipo de supervisión para que todos los colegios cumplan con las cisternas que estén abastecidas precisamente para evitar que los alumnos puedan encontrar alguna enfermedad o precisamente para que se cumplan todas las medidas de higiene en estos centros educativos? Bueno, hay una institución obligada a hacerlo que es el Ministerio de Salud y que ellos pues están monitoreando prácticamente y muy frecuentemente los colegios privados. A nosotros sí nos supervisan y a nosotros nos controlan y nos hacen reportes y quien no cumple pues se hace creedor de las multas que la ley manda, ¿verdad? La empresa educativa privada sí está controlada en ese sentido y nosotros como colegios privados, como asociación, hemos dado lineamientos claros a nuestros colegios de que por favor no suspendamos clases, que trabajemos y que por favor suministremos de parte privada el agua potable para que podamos cumplir con el mantenimiento de lo que son los servicios sanitarios, las prácticas de higiene y que pues que sea hincapié en que los padres de familia manden a sus hijos con su agua, con su botellita o que les provean de los recursos para poder obtenerla en el colegio. Muchas gracias, presidente. Bueno, Manuel, es parte de la información que tenemos hasta esta hora y el presidente de colegios privados ha reiterado que no habrá suspensión de clases al menos en los colegios que están dentro de esta asociación. Con esto regreso hasta el ser principal. Exactamente, hacemos énfasis en las declaraciones de Javier Hernández quien da pues algunos lineamientos de cómo van a estar funcionando las instituciones educativas privadas durante este periodo que no se cuenta con el suministro de agua. Kelly, muchas gracias por el reporte. Buenas noches, Manuel. Pero usted seguramente se está preguntando qué va a pasar con los centros educativos del Estado que están en estas zonas afectadas por la falta del suministro de agua potable. Precisamente tenemos vía teléfono a Augusto Hernández, director departamental de educación en San Salvador. Augusto, qué bueno que nos acompaña. ¿Cuáles son los lineamientos de trabajo que les han dado a ustedes a los directores ante esta situación de falta de agua potable? Sí, muy buenas noches. Precisamente este día estuvimos practicando con los directores de los centros escolares afectados y les hemos dado la orientación a la bebida. En algunos centros que en este día básicamente tuvieron actividad normal, pues ellos tienen algún abastecimiento a través de las cisternas que mantienen. Sin embargo, también hay unos centros escolares que tienen dificultad y les hemos girado las instrucciones para que puedan atender a los estudiantes en media jornada y en la jornada siguiente los puedan despachar con una guía de trabajo a efecto de que no se pueda complicar en el tema, sobre todo por el uso de los servicios sanitarios. También debo decir que ya establecimos los contactos con personeros de ANDA y nos han pedido que le demos la lista de los centros escolares que necesitan ser abastecidos y ellos precisamente ya tienen esa lista en sus manos y esperamos nosotros que a partir de mañana se pueda abastecer aquellos centros escolares que nos han solicitado apoyo, pero precisamente para poder desarrollar sus clases con normalidad. No se ha girado ninguna instrucción de suspensión de clases. Lo que se ha planteado es que efectivamente cada consejo maestro, consejo directivo escolar, tome las medidas preventivas para que los estudiantes y ellos mismos como maestros no estén bajo ningún riesgo por alguna situación de falta del vital líquido en sus centros escolares. Entonces vamos a decir que probablemente la jornada de trabajo en estos días no sea normal, va a tener algunas probablemente suspensiones en algunos centros escolares, pero la mayoría van a desarrollar sus labores normales. Como le digo, cada uno de ellos ha sido orientado para que los consejos directivos escolares y los consejos de maestros tomen las mejores decisiones alrededor de este difícil problema que estamos pasando, pero ya tenemos algunas alternativas. La alcaldía incluso de mexicanos nos ha ofrecido la posibilidad de apoyarnos con algunas pipas también que ellos contratarían para algunos centros escolares que están en la comprensión de este municipio. Muy bien, Augusto, un dato importante. No se suspenden clases, pero me imagino que ustedes le dan también cierta libertad a los directores para que puedan tomar decisiones, debido a que estamos en momentos difíciles también para la salud y esto es importante que se tome en cuenta a la hora de recibir a los niños en las escuelas sin agua, pues es bien difícil también garantizar la salubridad de los estudiantes. Y bueno, me imagino que ustedes les han dado, como decía, ciertas libertades a los directores para que puedan también tomar las medidas pertinentes. Claro que sí, por eso es que nosotros depositamos en los directores y los consejos directivos escolar algún tipo de flexibilidad para que cada uno de ellos tome las mejores decisiones a partir de su propia realidad. La orientación ha sido que donde se pueda trabajar, porque hay centros escolares que tienen una cisterna bastante grande, ¿verdad? Y que ellos básicamente serían trabajado con normalidad. Algunos me hablaban de que mañana probablemente podrían recibirlos en media jornada, pero que si el suministro de agua que nos ha prometido ANDA llega, pues se podría atender con normalidad. Claro, hay otras escuelas que incluso, por ejemplo, algunas escuelas de parvularia, los padres de familia nos han planteado la posibilidad de no enviar a los niños, porque también tienen alguna dificultad en sus casas, sobre todo para el tema de bañarlos y de lavarles sus uniformes. Entonces, esa decisión también nosotros la vamos a respetar. Ya hemos instruido también a nuestros directores para que si por decisión directa del padre de familia decide no enviar a su hijo por la complicación que también tiene de agua en su casa, no lo manda, pues está bien. Entonces, pero de todas maneras, donde podrá o por ver se suspenda clases, ya tenemos nosotros un plan contingencial precisamente para que los niños recuperen esas clases a través de tareas, de guías de trabajo y vamos a estar constantemente en contacto con los compañeros. Ya tenemos identificados todos los centros escolares que en este momento tienen ese problema con el tema del agua. ¿Cuántos son? Solo para que me dé una cifra, Augusto, ¿cuántos son? Sí, fíjese que son alrededor de 50 centros escolares afectados entre mexicanos, Ayutubtepeque y San Salvador. Muchas gracias, Augusto Hernández, director departamental de Educación. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con otras noticias. Les queremos contar, seguramente usted no sabía, que sus denuncias pueden contribuir a reducir la criminalidad en El Salvador. El temor suele ser uno de los impedimentos, pero con la habilitación de un número de teléfono, usted podrá denunciar de manera totalmente anónima. En el siguiente informe le damos todos los detalles. Crime Stoppers es un servicio mediante el que ciudadanos pueden brindar información sobre actos delictivos y grupos dedicados a cometer ilícitos. A nivel mundial reciben una denuncia cada 14 minutos. En el último año, solo en el país, se han recibido más de 2.400 pistas sobre el accionar de pandillas, comercio ilícito y extorsiones. Estas desembocaron en importantes capturas. Para mejorar la efectividad, se habilitó la línea telefónica 121. La policía necesita determinada información y creemos que la gente a veces no se anima por miedo a denunciar esa información o a compartirla. Entonces, por ejemplo, esto es una alternativa confiable, segura, para que la población pueda denunciarlo en forma completamente anónima. Las autoridades pretenden dar con el paradero de los 100 más buscados en el país, desarticular bandas dedicadas a la trata de personas y al comercio de productos ilegales. Muchos no son conscientes de que comprar estos productos sirven para financiar las pandillas. Autoridades pretenden cortar ese flujo de dinero. Si logramos pegarle a sus fuentes de financiación, vamos a debilitarlas. Y eso va a contribuir mucho al trabajo de la policía, porque no es lo mismo llegar a una estructura fuerte y sólida que a una estructura debilitada. Y el proceso de debilitar a esa estructura empieza por una corresponsabilidad ciudadana. Además, se está capacitando a personal que labora en centros turísticos, hoteles y transporte privado, para que identifiquen cuando un ciudadano está siendo víctima de trata de personas. Crime Stoppers tiene oficinas a nivel mundial. En El Salvador se coordinan acciones con la Fiscalía General de la República y la PNC. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. En notas judiciales, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla continúa con la vista pública contra nueve agentes de la Policía Nacional Civil acusados de delitos como homicidio agravado, fraude procesal y uno de ellos por el delito de encubrimiento. Ese día fueron cuatro testigos los que rindieron su declaración, entre ellos un investigador policial al que se le asignó el caso en septiembre de 2017 y un agente destacada en la subdelegación de Zaragoza, Departamento de la Libertad, encargada del libro de armas. Se tiene previsto que el juicio se extienda hasta la próxima semana por la gran cantidad de elementos probatorios a presentar. Y ocho empleados administrativos de la Policía Nacional Civil fueron detenidos por varios delitos. Tras una auditoría realizada entre el 2012 y 2014, las autoridades fiscales determinaron que esta reflejaba un faltante de 239.085 dólares en conceptos de repuestos y lubricantes. Los detenidos son Lorgio Antonio Campos Quintanilla, Lisandro Alfredo Abarca, Jerónimo Salvador Pineda, José Ángel Orellana Durán y Néstor Agustín Mejía, acusados de incumplimiento de deberes, y José Moisés Mata Rivera por peculado, además de Cristina Yamilet Rivas Aparicio y Manuel Antonio Flores, implicados en el delito de peculado y falsedad ideológica agravada. Las autoridades ordenaron la captura de la fiscal Rosa Orellana Salazar de la Oficina Fiscal de Santa Tecla acusada de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes e infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos. Según la Fiscalía, la acusada se habría apropiado de más de 21.000 dólares de un decomiso durante operativos en contra de la trata de personas. Además, desaparecieron hojas de cadena de custodia y parcialmente expedientes fiscales. El ministro de Justicia y Seguridad habló de las órdenes de captura en contra de todos los prófugos ligados al caso saqueo público. El trámite de difusión roja está ya en proceso. La Interpol tiene el trámite de la difusión roja en contra de Mauricio Funes y los demás prófugos ligados al caso saqueo público. Después que el juzgado quinto de paz emitiera la orden de captura, se iniciaron los trámites para emitir las órdenes de detención internacional. Aunque Mauricio Ramírez Landaverde señala que todo está en manos de esa instancia, la última palabra la podría tener el gobierno de Ortega, donde Funes y su círculo cercano están bajo asilo. Está sujeto a los procedimientos de Interpol en la Secretaría General de dicha organización en Lyon, Francia, para que se pueda contar ya con la difusión roja, que permitirá activar a todas las instituciones policiales que son miembros de dicha organización. Y pues también quedará sujeto a las legislaciones internas de cada país. Y sin confirmar dónde se encuentra Banda Piñato, sí dijo que todavía está bajo cuidados médicos. La actual secretaria de Inclusión Social también es resguardada por la PNC. Bueno, ahí está la orden de la autoridad judicial, está recibiendo atención médica hospitalaria, pero está pues, estando la orden del juez de la causa, cuenta con la debida custodia. Que cuenta con la atención debida y por supuesto con la seguridad del caso. En este caso, a cargo de la Policía Nacional Civil, que está actuando de acuerdo a los lineamientos, a las directrices que el juez de la causa les ha emitido. Las órdenes de captura para los demás acusados por la Fiscalía de supuestos casos de corrupción en el quinquenio de Mauricio Funes, también se encuentran en trámite en la Interpol. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Son cerca de 500 empleados los que están siendo afectados. Tenemos aproximadamente 500 compañeros despedidos de la empresa, donde la empresa pues les ha hecho firmar un documento en blanco y de esos 500 compañeros tenemos un 100, por lo menos 100 de que ellos les han dado un 20%. Compañeros que tienen 10 años de laborar en la empresa les han dado 600 dólares, pues el licenciado Eddy Mesa manifiesta que son las órdenes que tiene de parte del señor Germán Herrera. Hemos solicitado reuniones aquí con la empresa y igual pues no nos han dado ninguna respuesta positiva hacia nosotros. Nosotros los vemos en la obligación de exigir nuestros derechos como trabajadores. El juzgado especializado de sentencia C concluyó hoy la vista pública contra 31 imputados, entre ellos el exalcalde de Apopa, José Elias Hernández, acusado de organizaciones terroristas, cuatro homicidios agravados y un homicidio agravado imperfecto. La resolución del juicio se conocerá el 12 de julio. La parte acusadora no contó con la declaración del testigo víctima con régimen de protección, debido a que les fue imposible localizarlo. Manifiestan que con las bitácoras de llamadas se tenía conocimiento que el defensor del exedil y su hijo habían tenido comunicación o habrían tenido algún tipo de comunicación con la víctima. Y es momento de que hagamos una pausa comercial y al regresar le vamos a contar cómo concluyó el proceso de entrevistas a aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a continuar con las informaciones, le comentamos rápidamente, hoy concluyó la fase de entrevistas a 30 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La subcomisión de diputados que desarrolló el proceso de entrevistas a los abogados aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia concluyeron este martes con los últimos seis aspirantes de los 30 presentados por el Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Ha sido un proceso de entrevistas abierto, como nunca antes se había desarrollado una elección para funcionarios de segundo grado. Por lo menos creo que se ha despejado muy buena parte de aquello de que todo iba a ser así bajo, tras bambalinas, encubiertos y se ha puesto en el conocimiento de todo mundo, pues una cosa muy buena. La Asamblea Legislativa es una de las instituciones con menor credibilidad a nivel nacional, creo que nos estamos jugando también esa credibilidad a futuro. Después de este proceso se presentará un informe a la Comisión Política de la Asamblea, quienes la otra semana iniciarán la deliberación, evaluación y dictaminarán para que sea conocido en el Pleno Legislativo. Ya con los entendimientos entre los diferentes grupos parlamentarios a fin de que podamos tener en tiempo electos a los magistrados de la sala de lo constitucional y al magistrado de la sala de lo civil. O sea, todavía no está todo solucionado, porque se da la impresión de que todo se cocina en un lugar y abajo solo baja para ejecución, pero no es cierto. Ahí puede haber disenso también. Si estas listas entre fracciones coinciden, pues creo que podemos llevar a un consenso que no implique una cuota partidaria en la elección de candidatos, sino más bien un consenso en base a criterios de peso para la elección de los magistrados. Con el voto de al menos 56 diputados, elegirán cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes antes del 15 de julio, que concluirá la vigencia de los actuales cuatro magistrados de la sala de lo constitucional y uno de la sala de lo civil. Con imágenes de Ever Avalos y Erick Alfaro, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Representantes de organizaciones de la sociedad civil calificaron en términos generales como positivo este proceso de entrevistas que se realizó o que realizó la Asamblea Legislativa a los 30 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo y hago un llamado, ¿verdad? Realmente a los diputados que tomen conciencia y responsabilidad para esta elección. Ya tienen que sujetarse a las corrientes jurisprudenciales de la sala de lo constitucional. Ya la Constitución establece que los magistrados deben ser gente que tengan moralidad y competencia notoria y además independencia. ¿Qué significa ser independientes? No pertenecer o estar vinculados a grupos económicos que puedan influir en las decisiones judiciales o que no tengan vinculaciones partidarias, materiales con los partidos políticos, porque entonces su mente se nubla y ya no van a tener la capacidad de poder ejercer la justicia como debe ser, independiente. Hablemos de economía. El gobierno presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para el desarrollo de la zona oriental del país. A las empresas que estén interesadas en invertir se les van a ofrecer incentivos fiscales. ¿A darle iniciativa? Con la propuesta de ley de zona económica especial de la región sur-oriente de El Salvador, el gobierno busca llevar actividad económica para la generación de empleos en 26 municipios de la zona costera marina del oriente del país. Hemos estado de espaldas al mar. Hay que estar de frente al mar. Y de todo el potencial que representa nuestro recurso costero marino para poder diversificar nuestras iniciativas económicas. Proyectos de generación de energías renovables, portuarios, turísticos, desarrollo científico y de pesca recibirán incentivos fiscales. Tributos como el IVA, impuesto de importación, municipales y la renta podrían ser exonerados, pero deben generar al menos 200 empleos. Aunque los diputados también criticaron las afectaciones de los procesos burocráticos en las inversiones. Para dar un simple permiso se tardan dos años. Y aunque nosotros tengamos las mejores iniciativas presentadas por el gobierno y por usted vicepresidente, ministro y demás equipo, no se sale adelante si tenemos esos problemas. Sin crecimiento económico no resolveremos el tema del empleo, no resolveremos las finanzas públicas, no resolveremos la prosperidad y las oportunidades que están exigiendo los jóvenes y el país entero. El gobierno asegura que con la iniciativa nos está cediendo la soberanía nacional, tal como ocurrió en Honduras con una ley similar. Al contrario, es parte de la estrategia de desarrollo de la zona oriental, como la concesión del puerto de la Unión y el ferry que entrará en funcionamiento en las próximas semanas. Entre El Salvador y Costa Rica, un viaje de cinco días se convertirá en uno de 20 horas. Se han informado que hay dos buques que tienen una capacidad, uno de 60, uno de 120, inclusive hay uno más pequeño de 32 medios de transporte completos que puede recepcionar, además de 400 personas que pueden estar en el buque más grande y así proporcionalmente nosotros. El funcionamiento del ferry se aceleró por la inestabilidad política que vive en Nicaragua, lo que está afectando el comercio regional. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES lanzó la iniciativa denominada Progresando en el Nuevo Milenio, Elementos para un Plan de Desarrollo, proyecto que se abordará en varios grupos de trabajo y abordará temas como El Crecimiento con Oportunidades e Instituciones Sólidas, Seguridad Ciudadana, Educación, Salud y Medio Ambiente e Infraestructura y Conectividad. Van a participar analistas divididos en dos mesas temáticas que debaterán los principales problemas que aquejan al país y sus posibles soluciones. El enfoque primordial de FUSADES gira alrededor de ocho ideas fuerzas sobre las cuales se ha montado nuestra propuesta de Plan de Ruta, todas ellas buscando poner al ciudadano y su familia al centro de todo. La integración con el mundo y alianzas propone el desarrollo inclusivo basado en instituciones y políticas públicas que convergen con las mejores prácticas internacionales y que contiene la incorporación gradual del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Tenemos más información nacional en un resumen. Un hombre identificado como Juan Jurado Martínez, de 30 años, falleció al volcar el picape en que viajaba junto a familiares cuando trasladaban a una persona al hospital. Esto ocurrió en San Simón, departamento de Morazán. Según las autoridades, el conductor del automotor perdió el control en la pendiente, originándose la tragedia. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amparó a tres pacientes de insuficiencia renal crónica del Seguro Social, quienes demandaron a la institución por haberles reemplazado un medicamento de mejor calidad por uno más barato, lo cual, según la denuncia, vulnera el derecho a la vida y a la salud. La sentencia obliga a Liz a garantizar a los pacientes de insuficiencia renal el acceso a medicamentos adecuados. Diputadas por el Partido Arena presentaron propuestas de reformas a la Ley de Excepción de Dominio y a la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. El objetivo es que parte de los inmuebles incautados se puedan destinar a crear casas que amparen a mujeres y sus familiares víctimas de violencia. Inició la socialización de la política de convivencia escolar y cultura de paz. En esta iniciativa participarán iglesias, universidades, sectores profesionales, entre otros. Tenemos más información de carácter nacional. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, solicitó a la Asamblea Legislativa que de los 350 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica se destinen 30 millones para mejorar la infraestructura de las instalaciones que serán utilizadas en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2021. Ese préstamo está siendo analizado en este momento en la Comisión de Hacienda de ese órgano de Estado. Santa Tecla fue elegida para la sede de este evento deportivo. Otras noticias locales a continuación. El vicepresidente Óscar Ortiz, junto a varios funcionarios, presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para la creación de una zona económica especial para la región sur-oriente. El proyecto de ley pretende potenciar el desarrollo económico en 25 municipios de cuatro departamentos orientales, con incentivos para inversiones y generación de empleos. El gobierno hace más transparente la información pública con el lanzamiento de la política de datos abiertos y la presentación del portal datos.gov.esb. Estas herramientas fortalecen la transparencia y participación ciudadana, con el acceso a información pública en temas sociales, de economía y finanzas. ANDA ejecuta un plan de contingencia en el área metropolitana para abastecer de agua potable a las zonas afectadas por los daños ocasionados en el sistema de distribución. Según testigos, un grupo armado dañó la tubería primaria de agua para robar parte de la estructura.